El pasado 7 de abril, Aaron Hernán sufrió una caída mientras caminaba en la casa del actor, de la que es huésped, y aunque en un principio no creyó que se tratara de algo serio, tuvo que ser llevado al hospital e intervenido de una fractura de fémur. Yusita Furlong, directora de la casa del actor, nos puso al tanto del estado de salud del histrión. De repente, cuando venían varios huéspedes caminando hacia el comedor, y en un segundo, él perdió el equilibrio y cayó. Él trae su bastón toda la vida. Sí, aún así perdió el equilibrio. Así es. Sí. Y al principio, inclusive, él dijo que no le dolía mucho, y quiso sentarse a cenar, que es un hombre maravilloso, verdaderamente sorprendente. Sí. Y después empezó a decir que ahora sí ya le dolía, entonces ya no nos llevamos al hospital. Y bueno, pues en el hospital decidieron operarlo lo más rápido que se pudo. Previamente le hicieron todos los exámenes necesarios para que no ocurriera ningún riesgo. Y a los dos días que lo habían operado, lo dieron de alta y lo tenemos ya desde hace varios días en la casa del actor, otra vez recuperándose. ¿Le pusieron alguna prótesis en la cabeza del fémur? Sí, 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 sí se la pusieron. ¿Y cómo ha estado Don Arón en su estado de ánimo? Muy bien. Don Arón es un hombre verdaderamente ejemplar, porque siempre es optimista, siempre está bromeando. Está muy bien, la verdad está muy bien. Se está recuperando, lo tenemos muy apapachado, con muchas atenciones y mucho cuidado. La fisioterapista está con él todos los días, ya se levanta. Entonces, la verdad es que ha estado evolucionando de forma maravillosa. Yusita confirmó que la casa del actor sigue blindada para los visitantes. Completamente, los únicos que entran son empleados. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos allí!